chicos el día de hoy vamos a ver cómo es que funciona el nuevo bug de la ventana que salió con esta nueva actualización y es que recientemente muchachos me pasó que estaba en una partida de clasificatoria estaba en un segundo piso de una casa cuando de pronto alguien apareció por la espalda y pum me bajaron yo antes cuando subí a la casa revisé bien y sinceramente no había nadie así que la persona que me bajó resulta que había hecho el bug que enseguida les voy a mostrar cómo es que se hace para que a ustedes no les sorprendan como me sorprendieron a mí así que vamos a ir rápidamente a una partida en clásico nomás para mostrarles cómo es que se hace este bug bueno chicos estamos aquí en la parte de capetón en el mapa de bermuda y pues aquí es donde vamos a hacer el bug de la ventana pero antes voy a buscarme dos armitas para defenderme por si viene un enemigo y llegó una box y tan ahora como lo matamos lo vamos a matar con puños y listo ya lo matamos muchachos ahora sí vamos a hacer rápidamente el bug lo primero que tenemos que hacer es ponernos aquí al lado de la ventana y este darle en el botón de saltar por la ventana y bajar rápidamente la barra de notificaciones o la ventana o la ventana de notificaciones de nuestro teléfono o celular se puede hacer con celular android o con iphone puedes hacerlo con cualquier modelo de celular a ver por aquí vamos a hacer el primer intento y como ven no funcionó el primer intento a ver por aquí vamos a hacer el segundo intento y vamos a ver si en esta nos sale y como ven chicos ya no salió de esa manera se estaría haciendo este nuevo bug que llevó con esta nueva actualización chicos y según tengo entendido esto lo van a poder hacer en cualquier casa que tenga ventanas vamos a intentarlo nuevamente en otra casa de este mapa a ver si de nuevo nos sale este bug por aquí estamos ya en esta otra casita vamos a intentarlo aquí a ver a ver si nos sale de nuevo en el primer intento no nos salió vamos con el segundo intento tampoco se pudo en el tercer intento a ver si se puede y como ven ya pudimos subirnos a esta casa y como ven desde aquí ya podemos tener cierta ventaja con el enemigo chicos así que pero también vamos a poder escapar de cualquier escuela que nos venga siguiendo vamos a intentar hacerlo en otra casa del mapa a ver si de nuevo nos sale por aquí estamos en esta parte de bullseye y por aquí vamos a intentar subirnos a la parte de arriba por esta ventana chicos a ver vamos a ver con el primer intento y como ven ya pudimos subirnos rápidamente en el primer intento chicos vamos a seguir intentando subir a otra casa y para confirmar que el bug se puede en cualquier casa que tenga una ventana a ver por aquí y vamos a subirnos en esta casa a ver y como ven chicos si se pudo y como ven muchachos el bug funciona en cualquier casa ahora vamos a esta parte del mapa vamos a intentar subirnos al granero estando afuera del granero y como ven ya estamos dentro del granero ves de esta manera estaría funcionando este bug que está muy ventajoso para cualquiera que lo haga ahora intentaremos subir arriba de esta pequeña casa a ver si se puede y como ven muchachos también se puede subir en esta pequeña casa vamos a irnos a esta parte de bimasaki vamos a intentar subirnos a esta casa y como ven también se puede chicos miren un enemigo viene en la tirolesa a ver vamos a sorprenderlo vamos a poner pared y como ven no llevamos esa kill chicos al subirnos aquí al techo tenemos cierta ventaja con los enemigos pero queremos seguir confirmando en otras casas a ver si se puede subir a ver vamos a esta casa y como ven en el primer intento no se pudo vamos a darle el segundo intento y como ven si se pudo chicos desde aquí podemos espaldear a cualquier persona que esté en la casa L lo están viendo muchachos este sería el puh que llegó con esta nueva actualización tengan mucho cuidado con ser sorprendidos y para los chicos que quieran usarlo también tengan cuidado con sus cuentas no vaya a ser baneable y esas cosas yo de alguna manera con este video trato de alertarlos para que no sean sorprendidos en las partidas que juegan y bueno muchachos eso sería todo el video no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y nos vemos en un próximo video gracias por ver este video chau chau racha de asesinatos chau 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 chau